Amén. 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 Bienvenidos and welcome to Ríos de Gracia. Damos gracias a Dios que podamos estar aquí reunidos una vez más para gozarnos al Señor y alabar al Señor y recibir de parte de Dios una bendición. We're thankful to be here in the house of the Lord, to sing to the Lord, to praise God and to also receive His good blessing today. Join me in prayer. dentro de Dios te damos gracias por este día te damos gracias por tu presencia te damos gracias oh Dios por esta oportunidad que tu nos das de estar en este tu santo lugar Señor para adorarte we come Lord with thanksgiving and praise from our hearts giving you thanks for this day for the blessing oh Lord of being here in this holy place to praise and worship your holy name abrimos nuestros corazones y nos almentes a ti Señor para recibir lo que tu has preparado para nosotros en esta tarde bendice nuestro tiempo Señor consagra este momento por medio de tu Espíritu Santo God we come with open hearts and open minds to receive Lord what you have prepared for us for this day we pray that you would bless this holy moment as we continue in worship this day todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús amén why don't you give the person next to you a greeting and God bless you vamos a saludarnos en el nombre del Señor yo te hablo con mi voz y al lado de corazón yo te hablo con mi voz y si me falta la voz yo te hablo con las manos y si me falta las manos yo te hablo con los pies y si me falta las manos 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 Y si me faltan los dos, yo te dan como las manos Y si me faltan los dos, yo te dan como los pies Y si me faltan los pies, yo te dan como el alma Y si me faltan el alma Y si me faltan los pies, yo te dan como el alma Y si me faltan los pies, yo te dan como los pies Y si me faltan los pies, yo te dan como el alma Viva larea de la espiritualidad en el amor Que pide a Cristo 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 L Que viva la resta Que pide a Cristo ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Y en este momento llegamos al tiempo de la oración, donde nosotros podemos tener ese compañerismo con Dios a través de la oración. Y ustedes me han escuchado decir como cada uno de nosotros oramos individualmente en nuestras casas, en nuestros hogares, en donde quiera que estemos, tenemos ese tiempo personal con Dios. Pero este es un momento en donde todos nosotros reunidos en un lugar podemos levantar nuestra voz ante Dios. Though we pray individually and personally in our own devotional lives, this is the time when we gather in one place, together, in one accord, in one spirit, to lift up one voice in our time of prayer. Así es de que este es el momento para compartir alguna bendición que Dios le ha dado en su vida, que podamos dar gracias por ello en esta hora. This is the time when we can give thanks to the Lord for a praise, something He's done in our lives. In the same way, it's the time to lift up a concern. De igual manera podemos nosotros traer ante el Señor nuestras peticiones. Así es de que si en esta noche usted trae algún testimonio, alguna palabra de gratitud por algo que Dios lo ha bendecido, de igual manera en alguna petición podemos también orar acerca de ello. So this is the time to share a joy or a concern if anyone would have that tonight. Oradio. Amen. Amen. El gozo de la música y de poder reunirlos en adoración no solamente con personas de San Antonio, pero de Carolina del Sur, South Carolina. You didn't catch that. Yeah. Gracias a Dios. Encontró un amigo que hacía muchísimos años que no lo veía y pensó que a lo mejor incluso ya lo había perdido, este, el vicio, pero Dios le ha dado la bendición de reencontrarse con aquel amigo. Anyone else? Alguien más antes de eso? Yes. Y veamos que han sido afectados por la inundación, inundaciones en Luisiana, ciertamente recordar a aquellas personas en ese estado. Muy bien, los invito a que estemos en oración. I would like to be in out of prayer as we go to the Lord in prayer at this time. Oremos. Bendito buen Dios, venimos delante de Ti en esta hora, Señor, reconociendo que Tú verdaderamente estás en todo lugar, que conoces todas las cosas, que Señor, Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y damos gracias, oh Dios, porque en esta hora podemos declarar que donde dos o tres se congregan en Tu nombre, que Tú estás ahí presente. Y declaramos, oh Dios, que estamos ante Ti en esta hora, en este momento de adoración y de oración. So, we thank You, Lord, that as we come before You, we acknowledge that You are the same yesterday, today, and forever, that You are truly, Lord, everywhere, in all places. And tonight, Lord, we also declare that we're two or three gathering in Your name to worship and to pray that You are present, Lord. So we acknowledge Your presence here even as we worship and as we pray at this time. Reconocemos, Señor, que no siempre hemos sido obedientes, no siempre hemos sido fieles a Ti, Señor, y te pedimos en esta hora que Tú perdones nuestros pecados, que Tú perdones en aquellas veces que no hemos sido obedientes a Tu palabra, a Tu dirección, a Tu voluntad. We come, Lord, acknowledging that we have not always been faithful, we have not always been obedient to You, to Your Word, to Your will. And so we pray, Lord, that You would have mercy upon us and that You, Lord, forgive us of our sins. Señor, de igual manera, reconocemos que Tú eres un Dios bueno y que para siempre es Tu misericordia. Y aún, Señor, cuando nosotros no lo merecemos, Tú nos bendices. Y, Señor, Tú abres las ventanas de los cielos y envías bendición tras bendición. Y por ello, Señor, en esta hora te damos gracias por todos aquellos testimonios que hemos escuchado, Señor, de Tu bondad, de Tu misericordia, Señor, de Tu generosidad. We also know, Lord, that You are a good God, that You open the windows of heaven and You shower us, Lord, with blessing after blessing after blessing, though we don't deserve it, Lord, though we may not always be faithful and be deserving and worthy, Lord, You are merciful and You are loving. And, Lord, You pour out Your blessings upon us. And so we give You thanks and praise for the many joys and for many words of praise that, Lord, we know are in our hearts. De igual manera, Señor, pedimos que Tú tomes en Tus manos aquellos que sufren, aquellos que se duelen, aquellos, Señor, que tienen necesidades, que tienen enfermedades, aquellos que tienen circunstancias especiales y difíciles, y te pedimos, oh Dios, que Tú tengas misericordia de ellos. Lord, the same way we pray for those that may need Your grace in a special way. They may be hurting, they may be ill, they may be going through difficult times. We remember, oh Lord, those that are affected by the flooding in Louisiana. We pray, oh Lord, that You would have mercy and compassion upon them. But in the same way, Lord, that You would give us an opportunity to also be Your hands and feet to those brothers and sisters. Y Señor, por todo, todo lo demás que Tú sabes que está en nuestros corazones, Señor, te damos gracias, que Tú siempre has sido fiel. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Lord, we thank You, Lord, that You have been faithful to us. You have never left us, You have never forsaken us. Y ahora te rogamos que Tú continúes con nosotros, que Señor, Tu bendición permanezca entre nosotros, a nosotros continuar en este tiempo de adoración. We just pray, Lord, that as we continue to worship You this afternoon, this evening, that Your presence would abide in us and with us. Y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un canto más de adoración al continuar preparando nuestros corazones para escuchar la palabra en esta noche. We will continue with our time of worship as we prepare our hearts to hear God's Word tonight. Reconozco cuando pienso que si se me olvida todo Reconozco que eres dueño De mi vida y mi tesoro Tú conoces que soy débil Que sin Ti no hay esperanza Quiero ofrecerle esa agua Que la vida quiere levantar Reconozco que es tan santo Y a la misma vez conmigo Reconozco que la luz que eres tan santo Que eres tan perdido Porque a veces me levantas Me das puestas y contigo Para levantar mis manos Y anunciar un Cristo vivo Tú, Jesús, divino Tú, mi Padre, divino Tú, mi Padre, divino Tú, mi Padre, divino Tú, en la tormenta Tú, Jesús, divino Tú, mi Padre, divino Tú, en la tormenta Siempre tú Reconozco que estás santo Reconozco que estás alto Y a la misma vez conmigo Reconozco que en la cruz Dejé de estar perdido Por tal veces me levantas De las fuerzas y motivos Para levantar mis manos Y anunciar un Cristo vivo Tú Jesús divino Tú mi Padre divino Tú mi fe alimentas Tú en la tormenta Tú Jesús divino Tú mi Padre divino Tú mi fe alimentas Tú en la tormenta Tú mi fe alimentas Tú en la tormenta Tú Jesús divino Tú mi Padre divino Tú mi fe alimentas Tú en la tormenta Siempre Tú en la tormenta Tú en la tormenta Tú en la tormenta pray Lord that the anointing of your spirit would flow through this time pray in your name, amen son de más bienvenidos a Rios de Gracia once again would like to welcome each one of you to Rios de Gracia especially if you are here for the very first time especialmente si está con nosotros por primera vez quiero invitar a Sarah que nos presente a la hermana que nos acompaña de donde viene que está haciendo aquí bien vamos a dar la bienvenida a la hermana están nuestros hermanos no es la primera vez pero sé que están por primera vez aquí en este servicio Arteaga, verdad, la familia Arteaga está con nosotros, welcome de Arteaga I found it tonight está Charles pero no es un visitante, verdad that's your first time here, correct I'm just kidding oh, I've been here 20, something here ok welcome to everybody, bienvenidos a todos en esta tarde quisiera leer la palabra de Dios en esta tarde en nuestro pasaje de esta tarde se encuentra en el Evangelio según San Juan we'll read from the Gospel according to St. John chapter 3 verses 1-8 Juan capítulo 3 primeros 8 versos y dice así había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo este fue de noche a visitar a Jesús Rabí le dijo sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios dijo Jesús ¿cómo puede uno nacer de nuevo? siendo ya viejo preguntó Nicodemo ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? yo te aseguro que quien no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús lo que nace del cuerpo es cuerpo lo que nace del espíritu es espíritu no te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo el viento sopla por donde quiere y lo oyes y va aunque ignoras de donde viene y a donde va lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu now there was a pharise a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council he came with Jesus at night and said Rabbi we know that you are a teacher who has come from God for no one could perform the signs you are doing if God were not with him Jesus replied very truly I tell you no one can see the kingdom of God unless they are born again how can someone be born when they are old Nicodemus asked surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born Jesus answered very truly I tell you no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the spirit flesh gives birth to flesh but the spirit gives birth to spirit you should not be surprised at my saying you must be born again the wind blows where it pleases you hear it sound but you cannot tell where it comes from or where it is going so it is with everyone born of the spirit en la palabra de Dios para el pueblo de Dios the word of God for the people of God thanks be to God this passage talks about the new birth cuando leemos este pasaje las palabras de Cristo especialmente a Nicodemo vemos que él está hablando de un nuevo nacimiento de un nuevo comenzar cuando él habla del nuevo nacimiento está hablando de un nuevo comienzo as Jesus is talking here about being born again he is talking about a new birth if you will a new beginning something that is new Cristo le está contando a Nicodemo acerca de algo que empieza de nuevo en este caso un nuevo nacimiento un nuevo comienzo pudiéramos decir y cuando hablamos de algo nuevo que es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos de algo nuevo what comes to our mind when we think about something new a quien no le gusta tener algo nuevo un carro nuevo un teléfono nuevo un que se yo un ipad una computadora nueva no who doesn't like to have a new car a new ipad a new something there is something about the newness of things hay algo muy interesante que nos atrae acerca de algo de algo nuevo la novedad de las cosas what does it look like especially when you have younger children and the Christmas day and the openings of new gifts what does that look like on Christmas day cuando abrimos los regalos en navidad especialmente los niños que son más pequeños y la novedad de las cosas es algo muy interesante and then what happens a few months later with that special toy that new toy como tratamos algo que es nuevo no se si a ustedes les ha pasado de repente cuando alguien compra zapatos nuevos no se quiere ensuciar los zapatos when you got new shoes you don't want anybody to step on or you don't want any little mark you're very careful with those new pair of shoes cuando tenemos algo nuevecito o un carro nuevo aunque no sea nuevecito pero nuevo para nosotros no queremos que nadie se suba con refresco que nadie coma chocolate que nadie no need that car you don't want anybody to drink any drinks in there or spill any coke or eat chocolate because it's new right queremos preservarlo nuevo lo más posible y claro no siempre sucede así nothing can stay new for forever I suppose la novedad de las cosas es algo interesante lo que pasa una experiencia especial cuando algo es es nuevo y obviamente es algo completamente especial cuando hablamos de un nuevo comienzo en Cristo porque si nosotros cuidamos cuidamos aquel artículo que tenemos aquel artículo nuevo lo cuidamos con tanto cuidado you know we take care of that new thing that we have so carefully how much more should we take care of that new birth that Christ has given us si nosotros cuidamos tanto de aquellos zapatos nuevos y de aquel aparato nuevo cuanto más deberíamos cuidar aquel nuevo nacimiento que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús porque sabemos que últimamente lo que tiene valor eterno es el nuevo nacimiento en Cristo we know that ultimately what has the eternal worth the eternal significance is our new birth in Jesus Christ so por mucha novedad que tenga un carro nuevo o algún aparato electrónico es otra cosa cuando nosotros experimentamos la novedad de algo en otra dimensión so as neat and wonderful as the experience of having something new in the way of electronics or a car or what not when you talk about the other dimension of a new life or a new beginning it takes on a completely different significance and I'll give you examples un ejemplo que pasa cuando aquellos de nosotros que hemos experimentado el nacimiento de un bebe un bebe recién nacido what is that experience when you experience a newborn baby in your life como es esa experiencia what is that experience like do we care do we care for that newborn baby like you would care for a new ipad vamos a cuidar de ese bebito recién nacido como cuidamos de un ipad espero que no verdad I hope not yo me acuerdo que cuando nosotros éramos recién casados when we were newlyweds cuando nosotros éramos recién casados mi esposa y yo yo era el número uno yo recibía todo recibía todos los los servicios y me traían y me venían when we were newlyweds and I was number one I would get my coffee served I would get everything served I would get all these things but then where did she go my firstborn was born then Amy was born pero luego llegó Amy a sus vidas un bebé recién nacido que requería de un cuidado bien bien especial right then we had the newborn baby that required a very 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 special care a care that I wanted to right I mean un cuidado que yo también quería pero ahora yo ya no era el número uno ahora alguien más ocupaba ese lugar ¿por qué? porque había llegado una nueva vida que necesitaba cuidado amor protección y luego viene otro bebé y luego otro y luego otro forget it that was over another baby came another baby so we had four and then it was over right so think about it think about it for a moment when that new newborn baby came into our house how do we care for that new wife cuando ella vino me acuerdo muy claramente llegó a la casa llegó a ir con nosotros era un cuidado que el inquieto aquí que la vela ella de esta gente especial para su ropita porque se yo y mi ropa cuando haya tiempo right we bought you the church for her clothes for her blankets and this and the other why because it was new así de que cuando nosotros pensamos en nuestro nuevo nacimiento en Cristo ¿cómo debemos nosotros cuidar esa nueva vida que Dios nos ha dado? so when we come and talk about our new life in Christ that new birth that Christ has given us whether it was a year ago 10 years ago or 50 years ago no importa cuándo haya sido nuestro nuevo nacimiento hace un año 5 años 20 años cómo debemos nosotros cuidar esa vida ¿cómo debemos care for that new life that God has given us I'd like to share three ways tonight that I believe that would help us talk about what this new birth looks like and how we can care for it and what are some of the marks what are some of the signs of this new birth ¿cuáles son algunas de las señales de este nuevo nacimiento que nos ayudan a nosotros a cuidar un poco mejor de este nuevo nacimiento que hemos tenido en Cristo porque Cristo fue muy claro que al no ser que nosotros volvamos a nacer tengamos un nuevo nacimiento no podremos entrar al reino de los cielos Jesus is very clear you know you have to be born again you need to have a new beginning a new birth and praise God for this new beginning because I don't know about you but there are some things in my life that I did or went or whatever it was that really I would just soon forget that ever happened and praise God that in his grace he is able to erase those by the blood of Christ gracias a Dios damos por nuevos comienzos porque si ustedes son como yo sabemos que hay cosas de nuestro pasado que a veces no son placenteros que a veces son experiencias que tuvimos o incluso decisiones que hicimos que gracias a Dios a través de la sangre de Cristo podemos ser perdonados pero quisiera compartir tres cosas que de hecho hemos escuchado anteriormente del apóstol Pablo el apóstol Paul said and towards the end of chapter 13 of 1 Corinthians he said these three remain remember that these three remain estas tres cosas permanecen dijo el apóstol Pablo al final del 1 Corintios capítulo 3 ¿cuáles eran? faith love and love right la fe la esperanza y el amor estas tres permanecen y obviamente dijo y el mayor de todos ellos the greatest of these is love so John West the founder of Methodism he really caught wind of that and when he talked about the new birth he frequently talked about these three things as being marks of the new birth of the new beginning el fundador del metodismo Juan Juan West hablaba seguido acerca del no nacimiento y la importancia del no nacimiento y como podríamos entender esa experiencia a lo menos de estas tres cosas que compartió el apóstol Pablo la fe la esperanza y el amor entonces el primero de ellos entonces es la señal de la fe the mark of faith esta fe viene siendo la certeza de que Dios nos ama y que Dios se interesa por nosotros this mark of faith is the experience that we have of the new beginning is when we are convinced and we're persuaded that God loves me I mean I know it sounds kind of simple but there's a point in our lives where we have to believe we have to believe that God loved even me so un poco sencillo pero la realidad es que tuvo que haber un momento en nuestras vidas en donde nosotros fuimos convencidos en donde nuestra fe tenía esa certidumbre de que Dios me ama aun a mi aun a mi Dios me ama siendo lo que soy Cristo murió por nosotros dice su palabra there had to be there had to be a moment where our faith was such and our faith was grounded in that wonderful truth that God sent his son for you and for me that that faith that believes that God loved the world so much that he sent his son un momento donde nosotros tuvimos que tener esa certeza de nuestra fe y creer y aceptar que Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de conocer a Dios fe es estar convencido de que Dios los amó y fe también es estar convencido de que él puede perdonar mis pecados faith is also knowing and believing that God can forgive my sins so faith is not it's not a blind faith it's not just a faith of well you know this is what we believe it's what we believe and why we believe it fe es la certeza la certeza la convicción de que Dios me ama y Dios me ha perdonado en segundo lugar la segunda señal es la señal de la esperanza the mark of hope la esperanza es una palabra que a veces se ha usado tanto de tantas maneras que a veces como que como que pierde sus significados y pierde su impacto sometimes you know the word hope is a little like love in that it's used so much in so many ways that it kind of tends to lose its impact especially as we begin to think about it in terms of what we believe as Christians regarding hope you know I used to say well I didn't study too hard but I hope I pass my altar to fine well that's another kind of hope hope pensamos en la esperanza hay una palabra que there's a word we use in Spanish hay una palabra que se usa en español que no es solamente esperanza pero se usa seguido entre los que hablamos en español y es la palabra ojalá 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 que gane México no ojalá que ganen los papeles ojalá ojalá una esperanza you know it denotes a false hope ojalá que pase esto ojalá que el otro pero eso no es la esperanza en la palabra de Dios that's not the kind of hope that the Bible is talking about well I hope the Cowboys are going to sur the ball right that can almost be a false hope right but that's not the hope that we're talking about and that Paul is talking about here when he talks about faith and hope hope here as he is talking is a sure and living hope in 1st Peter chapter 1 verse 3 and 4 he says praise be to God the father of our Lord Jesus Christ in his great mercy he has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ that's the hope that Paul is talking about he said alabado sea Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo que en su gran misericordia nos ha dado un nuevo nacimiento a una esperanza viva a través de la resurrección de Cristo Jesús amen this is a sure and living and certain hope es una esperanza viva que está arraigada y está fundamentada en la realidad de la resurrección de Cristo de un Cristo vivo por eso nosotros decimos y nosotros sabemos que nosotros vivimos para Él y si morimos estaremos con el Señor porque estamos ante el Cristo vivo our hope our hope is in a living Christ that's why we can talk about a living hope it's not just a not just a ojalá hope it's not just a I hope I hope I passed this I hope I won the lottery I hope I you know that's 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 not what the Bible is talking about this is talking about a sure and certain hope and the new birth one of the one of the marks of the new birth one of the ways that we nurture and care is that we have this living hope por una manera que nosotros cuidamos de este nuevo nacimiento que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es que nosotros podamos estar más y más convencidos de esta esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús and lastly y en tercer lugar the mark of love la señal del amor faithful en love la fe la esperanza y el amor la convicción una vez más de que Dios que Dios me ama Dios me ama de una manera incondicional God loves me God loves me unconditionally there are some things that I do to respond to God but the Bible says clearly that for God to love the world period that's what he that's what he did de tal manera amó Dios al mundo y no dice no Cristo no dijo hasta que el mundo se arrepienta o hasta que el mundo cambie o hasta que el mundo no, no, no la Biblia no dice eso sino que Cristo dijo de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo la convicción de que Dios me ama the conviction that God loves me but then he gave us of course a great command la manera que nosotros cuidamos de esta parte de nuestro nuevo nacimiento que incluye el amor a Dios es exactamente eso el gran demandamiento que Cristo nos recordó era que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón mente y alma amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo you should love the Lord your God with all your heart soul and mind and strength and you should love your neighbor as yourselves and then the Apostle Paul gave us a very good synopsis of what this love looks like el Apostle Pablo mismo nos dio una idea de como es que este amor se puede ver en nuestras vidas de una manera práctica porque el Apostle Pablo dice el amor no es envidioso el amor es paciente es bondadoso no es jactancioso ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja facilmente Paul gave us an idea of what this looks like in a practical way love is patient love is kind it does not envy it does not boast it is not proud it does not dishonor others it is not self seeking it is not easily angered and so on and so forth el amor que nosotros tenemos de parte de Dios es este amor que describe el apóstol Pablo para nosotros nada más pudieron hablar de la primera cosa que se paga el amor es paciente ustedes creen que Dios es paciente con nosotros no no can just talk about that first word that Paul said love is patient do you believe that God is patient with us does God have to be patient with me I think I believe so God is kind God is kind and de esa manera nosotros también podemos aprender a nutrir ese amor de tal manera que nosotros también podamos más y más en nuestra vida diaria tener ese mismo amor que Dios tiene para con nosotros and the more that we nurture that new birth in our lives the more that we are able to also reflect the love that God has for us que en esta noche al celebrar y al recordar el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado que podamos cada de nosotros tomar muy en cuenta que la fe la esperanza y el amor que Dios nos ha dado es una que nos dio a de Jesucristo y es una fe una esperanza y un amor viva porque es a través de Cristo Jesús quien vive en sus corazones so now as we're reminded of the faith hope and love that we have in God and that he has given us through a new birth we're reminded that it is a living faith it is a living hope it is a living love because we serve a risen in living Christ let's pray God we thank you that in your grace you love us so much that you sent your son for us love you love and your hope to celebrate and live in your new birth and continue to reveal to us your faith your love and your hope This we pray in your name. Amen. This same faith, hope, and love that we have just heard about is the same one that we saw that God, through Christ, manifested in us. Voy a invitarme que me van a ayudar a que pasen en este momento. Cristo Jesús invita a esta sumesa a todos aquellos que desean estar en una relación con el Señor Jesucristo. Para todos aquellos que quieran recibir de su amor y de su gracia. The Lord Jesus Christ invites to His table all those who will come and be made whole in Christ and receive of His grace. Esta mesa no es la mesa de la Iglesia Metodista Unida, es la mesa del Señor. Todos somos bienvenidos. This table is not the table of the United Baptist Church, it's the table of the Lord Jesus. He invites us all to come. Let's pray. Oremos. Ven tú en Dios, venimos delante de ti en este momento para darte gracias por este momento que es santo porque tú eres santo, Señor, y tú estás entre nosotros. Abrimos nuestros corazones a tu gracia. We come before you, Lord, acknowledging that this is a holy moment. That is holy because you are holy and you are here among us. Al acercarnos ante ti, Señor, sabemos que no siempre hemos sido fieles y obedientes. Es por ello que en estos momentos cada uno de nosotros y en nuestros corazones ofrecemos ante ti nuestra oración de confesión y arrepentimiento. So, Lord, we do offer our prayer of confession and repentance before you. Señor, tu palabra nos recuerda que cuando nosotros confesamos nuestro pecado, que tú eres fiel y justo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Percibimos, Señor, tu perdón en esta hora. Your word reminds us, Lord, that when we confess our sins, that you are faithful, and you are true, and the blood of Christ will cleanse us from all of our sin. So that as we confess our sin, we open our hearts to receive your forgiveness. En el nombre de Cristo Jesús, Lord, amén. En la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, and after the Lord Jesus was betrayed to the bread, y partió el pan, y lo dio a sus discípulos, y broke the bread and gave it to the saints. Pero tomar y comer, este es mi cuerpo que un porro. Ustedes es entregado. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Después de haber cenado, también tomó la copa, y dio gracias, y lo precioso a sus discípulos. After the supper, he took the cup, and gave thanks in the offering to his disciples. Let's pray. Veremos. Señor, derrama a tu Santo Espíritu sobre nosotros, reunidos en este lugar, sobre estos elementos de pan y vino, que sean para nosotros el cuerpo de la sangre de Cristo, para que nosotros podamos ser el cuerpo de Cristo a todo el mundo. Lord, bless this moment, as we draw near to you. I pray you draw near to us. In Jesus' name. Amen. Hemos escuchado la invitación, hemos subito a que pase, the third invitation from Christ, I invite you to come. O no, no. Música Amén. 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 Gracias a Dios por este momento en el cual hemos podido recibir tu gracia una vez más. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día, Señor. Tomálos de tu mano, para poder ser fieles y obedientes en tu camino. Guide us, Lord, as we walk hand in hand with him each day, that, Lord, who would live a life, and would honor you, wherever we go, and wherever we do. Amén. Amén. As Pastor Blanco is preaching, Faith, Hope, and Love. The Bible tells us that if we have faith, As big as a mustard seed, no? Se me ha de mustaza. Man, so many things we can do. Amen? With God, all things are possible, right? With man, nothing is really possible. With God, all things are possible. Let's go and stand. We're going to end with this song here, La Montaña. And just have fun. You want to dance, dance. You want to clap, clap. You want to just top your feet, top your feet. You want to do the boogaloo? Well, just don't hurt yourself, okay? I want to do the boogaloo. Si tuvieras feo, como un ave, lo que pasa. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras feo, como un ave, lo que pasa. Eso lo dice el Señor. Tu le irás, mi alma, la boca. Ope, poeta, poeta, too. Tu le irás, mi alma, la boca. Ope, 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 ope. Si tuvieras feo, como un ave, lo que pasa. Morra su, como un ave, lo que pasa. Saberas feo, como un ave, lo que pasa. Si tuvieras fe como un grano de ventaja, eso no lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de ventaja, eso no lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de ventaja, eso no lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de ventaja, eso no lo dice el Señor. A la montaña. A la montaña. Muévete. ¿Listos? Muévete. 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 Amén. Muévete. 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 i'm not here i'm not here no ib y i'm not here when i tell you how to do your time No no hi i'm not here yo yo 求 me no i'm here o no you're out jo no i'm here Cuando fuera de una parte Yo, ahora te voy a amar Ah, no creo que no me ha Ah, no creo que no me ha No me voy a dejar No me voy a amar Ah, no creo que no me ha Ah, no creo que no me ha No creo que no me ha Ah, no creo que no me ha